Los guardianes del universo al triunfar el mar, sin dudar los salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros en Zoyaco, cuando lanzan su ataque, entonando en cuenta su canción, la canción de los errores. Los guardianes del universo al triunfar el mar, sin dudar los salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros en Zoyaco, cuando lanzan su ataque, entonando en cuenta su canción, la canción de los errores. Caballeros en Zoyaco, contra las puertas de Gorniacas, guardan siempre en su corazón coraje para vencer. Caballeros en Zoyaco, contra las puertas de Gorniacas, guardan siempre en su corazón por un mundo ideal.